Cuando Jesús se sienta Al mundo otra vez Vendrán jugar al mundo De toda su maldad Cuando en el firmamento Se vea nuestra luz La nieve alentará Los árboles caerán Y el sol no alumbrará Su iglesia estará En las nubes diciendo Bienvenido Rey Jesús Amén Su iglesia estará En las nubes diciendo Bienvenido Rey Jesús Amén 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 Que viene con poder, su pueblo religioso, aquí se gozará, porque se amará con Cristo mi Jesús, por la eternidad, su iglesia estará. En la nube y en el cielo, bienvenido Rey, bienvenido Rey Jesús, amén, su iglesia estará. En la nube y en el cielo, bienvenido Rey Jesús, amén. Su iglesia estará en la nube y en el cielo, bienvenido Rey Jesús, amén. 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 Maldito como mi salvador, que pronto todo cambió, mi vida en el pecado por siempre terminó, siempre en lo que tú creyó. Un maravilloso poder, que más lo siento yo en mi ser. Un maravilloso poder, que más lo siento yo en mi ser. Un maravilloso poder, que más lo siento yo en mi ser. Un maravilloso poder, que más lo siento yo en mi ser. Jesús lo vivo a llegar, ahora vivo alegre y tengo la esperanza de siempre poder estar. Poder maravilloso poder, que más lo siento yo en mi ser. Un maravilloso poder, que más lo siento yo en mi ser. Yo siento el poder, que más lo siento yo en mi ser. Un maravilloso poder. Un maravilloso poder, que más lo siento yo en mi ser. Un maravilloso poder, que más lo siento yo en mi ser. Un maravilloso poder, que más lo siento yo en mi ser. Un maravilloso poder, que más lo siento yo en mi ser. ¡Gracias!